Hola, ¿por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste Que no me enteré yo Que no me hablen de vos Deberías alejarte Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugar y ya Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte No te vuelvo, pasa por aquí Si te amé, nunca me arrepentí Entre tantas a ti te elegí Sin saber que eras un desliz Que ya ni modo Como todo llega a su fin Whoa, oh, 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 oh tu me dañaste el corazón Y te escribí esta canción Ey, ey, ahora vete, vete, ey, ey Que no quiero verte, verte, oh no Ya no me llames más Y olvida mi nombre Y no me busques más Este tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Este tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya I'll be on the drums I'll be on the drums, on the drums, on the drums Uh, uh, uh Dímelo Dini, ey Esto es Big League Ash, ey The Crystal Man, ey You musty, ey Oh, 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 oh Screw Oh, 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 oh to 악 Fuck No�ita Noflix Gracias por ver el video.